Música Ya empezó a grabar Bueno Don Aníbal, por fin coronamos Uzmequistán Hoy por acá para el nuevo canal The Wild Side Queremos ejecutar unas filmaciones Material de cositas varias que quiero mostrarles Tutoriales de cómo encontrar truchas en estos ríos De montaña, por acá colombianos Uno ve algunos tutoriales en internet sobre ríos argentinos Los ríos ideales, planos perfectos, llenos de truchas más rápidas y transparentes Río ideal Acá en Colombia tenemos unos ríos particulares que cuesta cierto trabajo Poderlos explotar de la mejor manera Pequeños, rápidos, pozos, pozos y truchas pequeñitas Las vidas se atraviesan Dejo borracho Esa es la idea Acompáñenos entonces hoy Corto Ya la costumbre Como le he dicho a algunos por ahí El que inician esto de la pesca con mosca no tiene marcha atrás Y peor, después de que saca su primera trucha con seca No No hay reversa Eso no tiene premio ni comparación Un Toyota de pobre No, esas esquías son buenas Esas esquías los tiene Yo tuve una de esas Si Hola a todos buenos días Fanáticos de la pesca con mosca Que puedan escuchar Ver este capítulo De nuestro canal de Wildside Acá en Colombia, en Latinoamérica En Europa, saludos a todos Quiero hoy hacer una Serie de videos Acerca de estrategias de pesca En los ríos de alta montaña andinos Vamos a ocuparnos hoy De un río Bastante conocido por aquí Cerca del sur de Bogotá Y Les voy a mostrar Lo que usualmente hago Para encontrar las truchas Y créeme que hay Bastantes por acá A pesar de todas las amenazas que tienen De crecidas Atatralleros Pescadores con lombriz Que en muchos casos Solamente piensan en Coger todo lo que puedan Pescan con demasiada hambre Esta maravilla del río Y No dejan que los peces crezcan Pero usualmente Una que otra Ocasión Alrededor del año Se encuentra uno que otro pez De buena talla Yo he agarrado truchas de Exactamente Treinta y cinco Cuarenta centímetros Acá en este río Entonces Voy a mostrarles Lo que utilizo Para encontrarlas Aquí Este es The Wildside Situada en la zona tropical Colombia y sus países vecinos Tienen las siguientes características Climáticas No se presentan estaciones marcadas Solo se tienen Temporadas secas y lluviosas La temperatura de una región Está determinada por su altura Sobre el nivel del mar A más altura hace más frío A menos en el caso de Colombia La regulación es prácticamente nula Y no hay temporadas legales Para la pesca deportiva Aquí se pesca todo el año Los pescadores deportivos Y artesanales Somos los encargados de cuidar Este maravilloso recurso En cuanto a las moscas usadas En ríos trucheros tropicales Acá no es necesario Tener tanta cantidad De patrones y tamaños Como los usados En otros países Aquí más bien Hay truchas poco selectivas Y oportunistas Pero en ocasiones Es necesario ver Lo que comen Y usar una mosca Que emite lo que está comiendo Match the hatch Como dicen los gringos Los patrones mencionados En pantalla Son los que en mi caso Más capturas Han brindado Especialmente con la Prince Tamaño 12 En cuanto a las sugerencias Para aproximarse Y pescar un río Buscando buenos resultados Están las siguientes Piense como pez Pregúntese lo siguiente Cuando se aproxime a un río Si yo fuera un pez ¿En qué lugar de ese río Estaría más cómodo Protegido Y con comida Que me traiga fácilmente La corriente? Detrás de piedras Pozones profundos Con corriente lenta Los lados y salidas De las corrientes principales Ahí están los primeros lugares En los que debemos lanzar Una mosca Piense como cazador El pez no debe ver Nada suyo Que no sea su mosca Piense siempre en emboscar En poner la mosca Enfrente del pez Sin que él lo vea usted Sea observador Analice siempre el lugar Busque ver al pez Antes que el pez Lo vea usted Se recomienda bastante El uso de lentes polarizados Conviene acercarse al río En el mayor silencio posible Pisando suave Vistiendo con colores Que se confundan Con el entorno O al menos que no contrasten Demasiado Y no hacer ruido Personalmente considero Que más de tres personas En un río Es demasiado Conserve el factor sorpresa Recuerde que los peces Por lo general Cazan de cara a la corriente Procure pescar lanzando Siempre agua arriba Y también desplazarse Por el río En esa dirección Para evitar en lo posible Ponerse en su campo visual Inicie lanzando la mosca Al agua que sale del pozo Y luego finalizando En la entrada Badee el río Solo si es necesario Para no espantar A los peces que allí viven Tenga la seguridad Que luego de diez O quince lances En un lugar Ya todos los peces Se dieron cuenta De que algo anormal pasa Y se fueron A buscar refugio No pierdas su tiempo Muevas el siguiente pozo O cambie la profundidad En la que trabaja la mosca Si el mismo pozo lo permite Si quiere pescar En un lugar Recién pescado Por algún compañero Espere al menos diez minutos Para que los peces Salgan a comer Confiadamente De nuevo Volviendo a la forma De entrar a un pozo Reitero que es mejor Hacerlo por su salida Procure no hacerlo Por los lados O aguas abajo A no ser que se tenga Un escondite Como plantas O piedras Y en casos dados Puede que sea necesario Entrar agachado Por último Esté atento al clima En la parte alta del río Atento a las tormentas Atento a las lluvias Vigile el nivel del agua Y esté atento A las crecidas súbitas El sitio Promete Buen provecho Compadre Estos cien metros Son suyos Me escapo por allá Río a otros sitios Que me conozco En la parte alta del río En la parte alta del río En la parte alta del río Un saludo La parte alta del río De la parte alta del río En la parte alta del río Y en la parte alta del río En la parte alta del río Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video